Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola gente de 3Sports, ¿cómo están? Estamos aquí en 2 en la cancha y hablaremos de la final que se vivió ayer en la Copa América. Argentina-Chile, Chile-Argentina. ¿Qué partido? Un partido de entrega, un partido con todos los que sabemos bien puestos y bueno, desafortunadamente para mí, quería que ganara Argentina, quería que Messi levantara la Copa, bueno, no se dio y bueno, Tim, ¿cómo lo viste? Y primero estoy corriendo el humo que me vendiste, porque le estás vendiendo humo a la gente. Primero y principal, el partidazo que se jugó en la final, obviamente fue un partido de final, cerrado, trabado en la mitad de la cancha, al Chile hay que aplaudirlo, jugó un partidazo. Messi, la única Copa que vas a levantar en tu vida con la camiseta argentina es esto, un mate. Es lo único que puedes llegar a levantar. El único argentino... El único argentino que levantó la Copa ayer fue el Papa Francisco, en la Eucaristía que realiza el mediodía. Y es más, creo que van a cambiar el nombre Mar del Plata. Sí. Se van a poner ahora Mar de Lágrimas, porque son tres finales seguidas donde Argentina no puede conseguir el título. Lamentablemente, hoy los platos rotos de esta tercera derrota de la selección argentina la paga Lionel Messi. Pero, seamos claros en algo. El director técnico lo puso Lionel Messi porque es el mejor amigo del papá. ¿Sí? Lo llevamos a Higuaín, que se comió 365 arepa de huevo, porque tiene 10 kilos arriba. El Kun Agüero ya no puede jugar ni al metegol. Es un desastre. Entonces, quiso hacer la que hizo el Diego en el 86, de formar su selección con sus amigos, con la diferencia, que Diego en las venas tiene sangre y este pibito españolete tiene agua destilada. Mira, Messi, después en el razón en que Messi armó su equipo, lo llevó, pero también es cierto que los amigos no le respondieron. Ah, no, no, lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Mira qué pasaba con Maradona, tenía Aburruchag y tenía Valdano. Y mira que hicieron un trabajo específico porque cuando a Maradona lo marcaban, sabía que siempre lo iban a marcar, entonces entraba Aburruchaga y Valdano a asumir el compromiso de llevar el equipo a cuestas. Aquí no pasa eso, aquí no se trabaja eso y es muy difícil porque a Messi siempre le van a marcar 3 y 4, eso es clarísimo. Bueno, Freddy, vamos a la corta, cortita y al pie como dijo el Diego. Esto es un juego, nadie quiere perder, todos queremos ganar. Lamentablemente el lío termina pagando los platos rotos, sus amigos lo dejaron solo. ¿Y qué le vamos a hacer? Esperemos que Canal 13 y la gerencia digan que este proyecto continúa y poder estar con ustedes. Muchas gracias. Aguante, Messi. Chi, chi, chi. Le, le, le. Chao, Messi. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!